Ay que dolor y tristeza, que hasta lloró el alma entera Al escuchar la noticia, que murió Jenny Rivera En aquel jet que viajaba, se cayó allá por la sierra A las tres de la mañana, su concierto terminaba Por eso de Monterrey, para Toluca volaba Pero la triste noticia, fue que ya nunca llegara Como polvor encendida, la noticia se extendió Que la diva de la banda, en su avión nunca llegó Saliendo de Monterrey, su vida se terminó El turbide fue testigo, de todo lo que pasó Aquel domingo en la sierra, fue donde el avión cayó Allí terminó su viaje Por eso nunca llegó Tu público entero llora, sin poderse resignar Por aquella gran señora, que ya no vimos llegar Pero en nuestros corazones Por siempre vas a quedar Siempre te recordaremos, como tú siempre quisiste Entre copas y canciones, porque así nos lo pediste Jenny Rivera te amamos Por todo lo que nos diste Las alegrías y tristezas, que en tus canciones nos diste Junto con tus ladrinitas, que lloraste y reiste Se quedarán con nosotros Como regalo que existe ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.